La política va, estamos en contacto que mejor con los entrevistados, los protagonistas del escenario político bonaerense. Estamos en contacto con Andrés De Leo, senador bonaerense de Cambiemos por la coalición cívica. Andrés, ¿cómo anda? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Gracias por atendernos, como siempre. Por favor. Bueno, semanas agitadas dentro de Cambiemos, no solo, digamos, por las efusivas declaraciones de Carrió y críticas hacia ministros nacionales, hacia ciertos sectores de Cambiemos, sino también por la cuestión de Cornejo, del radical Cornejo poniendo en duda la candidatura de Mauricio Macri, pidiendo un apaso. ¿Cuál es la situación, hoy por hoy en Cambiemos, que parece convulsionado, digo yo, no? Mirá, a mí no me gusta ser ni ex-EGEPA ni intérprete de declaraciones, sin mucho menos de nuestra máxima referente política, que es Lilita Carrió, pero uno tiene en claro que Lilita, en toda su vida política, se ha caracterizado por ser frontal, por decir las cosas de frente, por pedir disculpas cuando pudo haber cometido un error, pero lo que nadie le puede, digamos, acacar ni imputar, es que no tenga, digamos, no sea frontal y franca en sus apreciaciones, y mucho menos que no sea leal con este proyecto político, que la coalición cívica no solo forma parte, sino que ha sido fundadora, y que creo que es un compromiso muy fuerte que tenemos con la gente, en este sentido, nosotros siempre vamos a tener una fortaleza y demencia a la hora de sostener el rumbo, sostener el proyecto Cambiemos, pero también vamos a marcar con la INCO cuando tenemos alguna diferencia, y fundamentalmente cuando por alguna cuestión de meras especulaciones electorales se pueda terminar debilitando el proyecto. Y en el caso de las declaraciones del presidente de la Unión Cívica Radical, la verdad que me parece que desconcierta más a los propios que a los extraños, y yo creo que desorienta a sus propios correligionarios, que en la provincia de Buenos Aires, con la conducción de Daniel Salvador, han logrado, junto con la coalición cívica y el PRO, que cambiemos este fortalecido en la provincia, que tienen columnado a todos sus intendentes, que sabemos cómo fijar los acuerdos y fundamentalmente poner a la gestión de la gobernadora Vidal por frente, mientras que por otro lado, en el caso de estas declaraciones, lo que generan son más incertidumbre a los propios y también a los acuerdos. Sí, 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 precisamente. Precisamente, digamos, nos genera una tranquilidad. Y a lo que voy también, más allá del cuestionamiento a la candidatura de Macri, que ya me parece que eso está claro, salieron a responderle de Casa Rosada, hay otro dato no menor que dijo Cornejo en la entrevista esa que se vio por todos lados, que es que hay que emplear la base de cambiemos, digamos. Hoy, por ejemplo, la gobernadora María Eugenia Vidal, allá en Los Toldos, dijo algo muy parecido a eso, ¿eh? Dijo, cambiemos, es un espacio político abierto a quienes quieran sumarse. Obviamente esa invitación es abierta a cualquiera, según la lectura que uno pueda hacer. Lo que ocurre es que, a ver, partiendo de la base de la declaración de la gobernadora, la gobernadora no ha dicho ninguna novedad. Cambiemos, siempre estuvo abierto a aquellos que se quieran sumar, y en la sumatoria estamos hablando de algo que tiene que ver con respetar los núcleos, los acuerdos núcleos básicos y sustanciales que fueron fundacionales de Cambiemos, que tiene que ver con dar una vuelta de página en la historia de décadas de gobierno, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que se caracterizaron por un populismo que no permitió a la Argentina crecer, y fundamentalmente con el avance del republicanismo, la justicia, y un mensaje muy fuerte contra la impunidad y la corrupción. Me parece que en ese sentido no hay ninguna novedad. Ahora, distinto es la opinión que ha vertido el presidente de la Unión Cívica Radical, porque el presidente de la Unión Cívica Radical, antes de estar preocupado, me parece, por buscar que sectores que en muchos casos están en contradicción con esto que yo le estoy mencionando, debiera tratar de sostener a los propios, y a mí me parece que el presidente de la Unión Cívica Radical lo que debe hacer es conducir a su partido y no conducir a dirigentes de otros espacios políticos. Y esto por un lado, y a su vez ha dicho algo que me parece que ha sido, yo creo que, digamos, espero y quiero creer que ha cometido un error de transmisión. Él está hablando de que si hay que cambiar el nombre de Cambiemos, lo que él está haciendo es querer cambiar los aspectos fundacionales de Cambiemos. Sí, vos no estás de acuerdo con eso, digamos. A mí me parece muy peligroso porque además de la estética que esto puede implicar, a mí me preocupa más que esto pueda sonar como la necesidad de generar un pacto con aquellos que no tienen la misma mirada que tenemos nosotros, fundamentalmente de los años más difíciles y de los aspectos más negativos del gobierno del kinerismo y del peronismo, tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires. Bien, a ver, vos coincidís conmigo que digamos que este año es un año de muchas contingencias, muchas sorpresas, puede pasar millones de cosas en este escenario electoral, de hecho están pasando, y qué pasaría, por ejemplo, cuestión que yo no creo que pase, pero ya te dije, todo puede pasar y esta declaración de gobernadora me llama mucho la atención, qué pasaría, digamos, si Cambiemos abre un poco la puerta y generan el ingreso a distintos actores relacionados con el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo que fue kirchnerista, según vos hay límites, obviamente, de quienes estuvieron cerca o no del kirchnerismo más duro, pero si entraran algunos nombres, no vamos a decir quienes que molesten, ¿cuál sería la postura de coalición cívica, digamos, ante este hecho novedoso que ayudaría o no en un escenario electoral? Es que no se puede tomar una definición anticipatoria si uno no conoce con nombres propios de los que estamos hablando, y esto me parece importante. A ver, un Sergio Massa, que, digamos, independientemente de algunas otras cuestiones, pero viene mencionando hasta el día de hoy que el presidente ha fracasado y que hay que luchar contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri, la verdad es que, ¿qué punto de contacto podemos tener desde el punto de vista de la proyección del futuro, cuando tenemos diferencias sustanciales? Sí, me parece que muchos cometen dos errores. El primer error me parece que es anticipar públicamente lo que debe discutirse en privado, que tiene que ver con las conformaciones de las listas y los espacios que deben ocupar dirigentes o diferentes partidos políticos. Esto me parece un error. Pero hay un error que a mí me parece que es mucho más peligroso, que tiene que ver con que en un momento donde los indicadores económicos empiezan a mandar indicios de mejoría, que es lo que todos veníamos hablando desde el año pasado, que en algún momento este tremendo ajuste que se tuvo que hacer en la política económica argentina, en la economía argentina, y que ha golpeado fuertemente a muchos sectores de la clase media, de los trabajadores, de las pymes, que ha impactado en el poder adquisitivo, pero tiene que ser como un punto de partida para empezar a recuperar y a empezar a crecer en materia económica. Llevamos el cuarto mes, es decir, tenemos un cuatrimestre con equilibrio fiscal. Las provincias con equilibrio fiscal desde hace mucho tiempo, tanto así como los municipios, y esto ha sido un dato más que alentador, tenemos una inflación aún alta, pero que empieza a dar señales de una desageleración. Tenemos superávit fiscal ya por octavo mes consecutivo, y este es un dato que todo el mundo que está en materia económica sabe que es un dato importante que le puede permitir a la economía argentina empezar a crecer, a recuperarse. Y en un momento donde no hay ninguna encuesta, ningún encuestador que no diga que tanto el presidente Macri como la gobernadora Vidal, pero fundamentalmente el presidente Macri, está recuperando en las encuestas, que el espacio Cambiemos está al tope cuando uno lo mide por espacios políticos. Pero en este momento me parece que es un error supino empezar a generar complicaciones desde la política cuando los mismos mercados lo que están viendo con mucha preocupación es cómo se desenvuelve la política más que la economía hoy. No, no, seguramente. Por eso, digamos, esto me da pie a la siguiente pregunta, es decir, si bien obviamente la economía sigue estando mala, la inflación, si bien fue menor en el último mes, todavía sigue afectando al bolsillo de la gran parte de los argentinos, que justamente ahora y a diez o un mes y monedas del cierre de listas, se desaten estas internas, Cornejo por un lado, lo de Carrió también cuestionando a ministros nacionales o quizá el exabrupto que tuvo con el titular de bloque de nación. ¿Cómo después se llega, digamos, a conformar un espacio en un escenario electoral complicado, digamos? Las encuestas también hablan de una baja importante del presidente en las encuestas. O sea, ¿cómo generas la unidad después? Pero la baja en las encuestas del presidente Macri operó fundamentalmente, primero, en gran parte desde cuando empezó esta crisis cambiaria, que golpeó fuertemente la economía y que obligó al gobierno, ante la falta de posibilidad de acceso a los mercados financieros internacionales, a acelerar las reformas estructurales macroeconómicas, con las consecuencias que todos estamos conociendo. El cayero, ahí hubo una caída muy importante, y sobre todo en estos primeros meses del año, donde el pico inflacionario impactó fuertemente, todos sabíamos que estos iban a ser momentos los más difíciles desde el punto de vista, no solo de la economía, sino desde el punto de vista de la imagen de la gestión. Entonces, en ese sentido, este dato que se estaba dando y que era palpable, lo supimos sobrellevar. Ahora, que empieza a haber datos más que alentadores, me parece que hay un error de parte de hacer este tipo de planteos, más allá de las discusiones que muchas veces son justas y necesarias, y a veces, bueno, uno puede criticar la forma, pero en este sentido, me parece que es momento. Primero, de fortalecer el espacio Cambiemos, porque es lo que los argentinos han votado, y hay una mayoría silenciosa que obviamente no da cheque en blanco, pero que sí está esperando que tanto el gobierno como Cambiemos empiece a devolver parte de esa confianza que nos depositaron los argentinos. Y parte de esa confianza justamente es tener el temple para haber sobrellevado las decisiones más duras que ha tenido que tomar un gobierno nacional, y en eso yo creo que la gente va a valorar también que el presidente Macri se haya animado a tomar decisiones que en principio afectan inicialmente sus chances electorales, pero que está poniendo el interés del país en el futuro, y no en una elección, porque yo creo que los argentinos van a valorar, y los resultados yo creo que se van a empezar a ver bastante más rápido de lo que todos esperamos. Bien, perfecto. Cerramos con eso, Senado. Gracias por habernos atendido. Le mandamos un abrazo. Adiós, Juan, que le vaya bien. Gracias, un abrazo.